El Parlamento de Sri Lanka ha presentado este martes los nombres de los aspirantes a la presidencia de la nación insular. Una elección crucial frente al complejo periodo que se avecina y que dependerá de las alianzas de poder de los ambiciosos líderes. Estos comicios se celebran después de que el expresidente Gotavaya Rayapaksa abandonara la nación presionado por las manifestaciones callejeras y dejando a la isla en la peor crisis económica de su historia. El actual presidente interino Ranil Wikremesinghe, heredero del poder de Rayapaksa, es uno de los candidatos con mayores posibilidades en la liza de mañana. Además están Dulas Alajaperuma del Sri Lanka Poduyana Peramuna y Anura Kumara Dishanayake de la coalición izquierdista NPP. Sin embargo, las alianzas formadas hasta ahora dejan solo dos escenarios, Wikremesinghe o Alajaperuma. La votación se llevará a cabo de forma secreta por los 225 legisladores que integran el Parlamento esrilankés. Para conseguir la victoria, un candidato debe obtener el apoyo de al menos 113 miembros de la Cámara. La nación se encuentra desde el lunes en un régimen de estado de emergencia decretado por el presidente interino con el fin de evitar que la agitación civil suponga una amenaza para el proceso parlamentario. Este martes continuaban los traslados de efectivos militares a Colombo para reforzar las medidas de seguridad de las instituciones públicas después de que las manifestaciones antigubernamentales lograran tomar varias instalaciones hace más de una semana. La agitación de las calles es una respuesta de los ciudadanos a la escasez de medicamentos, alimentos y combustible que vive el país provocada en parte por el gran endeudamiento, erradas políticas gubernamentales y el impacto de los atentados de Pascua de 2019 y la pandemia de la COVID en el turismo. Los isrilankeses critican que esta elección no es la que el pueblo quiere, sino la de 225 parlamentarios, no la del país.